Pero bueno, Gikenses, díganos que les gustó de la charla, a ustedes que es lo que creen que ha fallado con DC, y bueno con DC más que Marvel. Marvel también ha tenido sus fallas, no lo defiendas tanto. Pues es que lo que pasa técnicamente, mira, en un periodo de 10 años han hecho 17 películas o más, y de esas 17 películas a lo mucho 3 películas han sido de las que no están buenas. Bueno, que estamos hablando de aspecto taquilla. Por eso, bueno si quieres aspecto taquilla, ninguna ha fracasado. ¿Ninguna? Ninguna, de Marvel no. ¿Y los otros fantásticos les vamos? No, es que no, pero es que... No te estoy diciendo de aparte como tal, estoy diciendo del universo, aunque haga una Fox, otra Sony, otra... No, pues es que es lo que pasa, en ese caso pues estás cambiando mucho la dinámica de la plática, porque las otras películas no tienen que ver con Marvel Studios, pues. ¿A Hulk cómo le fue? A Hulk le fue bien. ¿A la primera? Ah, ¿a la primera? No le fue tan bien. Bueno, si nos vamos a esas, si nos vamos a las películas, a las películas que iniciaron desde el 2000, antes de que Marvel empezara a hacer sus películas, sí hay varias que fracasaron. Está Daredevil, está la de Electra, está la de Ghost Rider, la 1 y la 2, está la de... Es que Nicolas Cage la verdad, pues. Ya, te voy a ser honesto, la primera de Ghost Rider sí me gustó. Estuvo entretenido. Sí me gustó. Ya la segunda. La segunda, puta, mira, lo único que, lo único que puedo decir de la segunda es que las escenas de acción me gustaron. Pero está ahí. Pero hasta ahí, güey, la historia está de la goma, güey, de la goma, de la goma, por no decirlo de la verga, pero... No, pero aparte el personaje visualmente está muy llamativo, güey, o sea, ¿quién no quisiera tener el cráneo en llamas y que no te quemes, güey? O sea, ¿quieres convencer a alguien a que te preste dinero? No, es que el personaje tenía potencial, tiene potencial, si lo retoman y... Pues de hecho lo retomaron un poco, lo metieron en la serie de S.H.I.E.L.D. de Marvel, porque también... Pero para cine. Porque también está Marvel de Netflix, que también ahí es para hacer otro video, pero Netflix también ha producido muy buen contenido con Daredevil y Jessica Jones y cosas, pero... A lo mejor su mercado es... de esos personajes es televisión. Ah, no, definitivamente, porque curiosamente... ¿Y no humanos de quién es? ¿De Marvel también? Sí, de Marvel puede ser fracasó totalmente. ¿Sí? Sí, y feo. No, en serio, feo, fracasó. ¿Alguna lágrima? Feo, feo. ¿No le tenías esperanza? Pues dije, vamos a pasar. No, no. Originalmente iba a ser película, no iba a ser serie. Pero, curiosamente, DC sí ha tenido mucho éxito en la parte de G.H.I.E.L.D., con Flash, Arrow, Super Chica, y ahorita tienen como cuatro series diferentes basadas en... Y ahorita van a estrenar una nueva serie en CW, en CW, The Swamp Thing, que también es un personaje de DC. Ahora, entonces, DC ha tenido pegue en televisión, en películas y... Unas de acá y unas de arena. Ah, ándale. O sea, dos, tres. Porque mira, de las películas de DC que sí me han gustado, así que puedo decir me gustaron, están divertidas las películas, está Men of Steel, Wonder Woman... Y... Y... ¿Cuál de las que hizo Nolan? Y Justice League. Bueno, yo estoy diciendo de las que ya quisieron combinar los universos. Ah, ok, ya más nuevas. Ajá, exacto. Y la de Justice League, a pesar de que estuvo mala para muchos y que no les gustó, a mí se me hizo una película divertida para lo que es... Cumplió, pues. Cumplió, perfectamente, cumplió. Ok, pues... Hay mucha tela donde cortar. Ya el siguiente round va a estar con estos movies. Tengo que ver las últimas, ¿cuántas dos? Porque no las he visto. ¿Dónde sale Diego Luna? ¿Cómo se llama? ¿The Rogue One? ¿No las has visto? No las he visto, o sea, las he visto pedazos, pero... Sale Diego Luna y la delante. ¡Qué ungete es este güey, eh! O sea, le dije porque es un biche hermano del país, o sea, no manches. No, pero sí está curada. Y la última no la he visto. La de Hard Song. No, 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 la otra. ¿El episodio 8? No, la he visto. Tiene miedo, tiene miedo. No, no, que me guste. El rato de la colección. Ok, pues seguimos hablando en el próximo. Pues, señores, damas y caballeros. De nuevo, por favor, denle like. Suscríbanse ahí abajo. Brofie Time. Te pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba Brofie Time. Recuerden, comenten qué es lo que ustedes piensan de las franquicias, de los personajes. Qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué les gustaría que hicieran diferente. Igual, aquí, señor, ¿cómo te pueden encontrar? CineReporte, Facebook, Instagram. Y ya pronto haremos el canal de YouTube para también cocinar al güey. Excelente. Pues, muchos thank yous. Si se quedaron todos muchos videos, hasta la próxima.